Ciertamente a más de uno nos sorprendió y amamos u odiamos la versión live action que se viene este 2019 del rico y enorme mundo de Pokémon. Pero una de las mayores sorpresas es el por qué Diablos Pikachu, el personaje más famoso de toda su franquicia, puede hablar y solo lo hace más hilarante que sea con la voz del actor Ryan Reynolds. Pero, ¿los Pokémon hablan? En su lenguaje sí, pero con humanos es extremadamente raro que suceda. Tome una Mewtwo por ejemplo, y eso a duras penas dado que se trata de un híbrido creado humanamente. De hecho, Pikachu en la reciente película de Pokémon tiene una escena donde habla inglés, aunque si nos metemos un poco en contexto, esto ciertamente fue una alucinación de Ash. Entonces, ¿por qué rayos habla esta versión live action? Detective Pikachu será una película basada en el videojuego del mismo nombre, donde Tim, aliándose con el pequeño amarillo, se unirán para encontrar el paradero de su padre desaparecido. La película parece que tomará este mismo rumbo, solo que será la desaparición de múltiples Pokémon de Rhyme City, lo que brillará a Tim aliarse con este peculiar detective. En el videojuego, Pikachu es actuado por el actor Kaiji Tang, que si se les hace raro oír a Deadpool hablar a través de Pikachu, ahora imaginen su voz como si tuviera 40 años, adicto al cigarro y whisky. Y aunque para cuestiones del gameplay y de romper el modus quo de los juegos de Pokémon, se optó por hacer hablar por primera vez a este Pokémon como tal, igual en su propia narrativa es un misterio el por qué lo hace. En un juego que se trata de resolver misterios, sus creadores creen que el verdadero easter egg para resolver para los usuarios es entender el por qué no solo puede hablar el detective Pikachu, sino por qué puede hacerlo solo con Tim. Existen teorías que inmiscuyen a Mewtwo, dado la relación que tenía este Pokémon con Detective Pikachu y con Harry Woodman, el padre de Tim. Pero dado que parece que la película no seguiría del todo la narrativa del juego, puede ser que no termine siendo así. Aunque bueno, aún habrá que ver. Mientras tanto, al menos yo gocé y me sorprendió ver a tantos Pokémon de tantas generaciones adaptados en Live Action. Y aunque algunos se ven creepypastas como Psyduck, la adaptación de Charizard me pareció brutal, y estoy ansioso por ver más de esta peculiar y sorpresiva adaptación del videojuego. ¿O ustedes qué piensan? Los leemos en los comentarios. Esperamos les haya agradado este breve video. No olviden darle like, activar la campanita y suscribirte, eso nos ayuda a seguir sacando videos. Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watchtower. Hola seguidores de Watchtower, muchas gracias por ver este video y esperamos les haya gustado. Y si a ti, como a nosotros, te encanta el universo geek, no olvides que más que ser un canal, somos una comunidad. Y puedes comunicarte con nosotros para colaborar juntos y crear grandes ideas. Todos los interesados son bienvenidos. Y puedes encontrar nuestro correo aquí, en la descripción del video. Nos vemos a la siguiente en The Watchtower.